¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Quiero que hablemos de un negocio. ¿Estás ofreciéndome un trabajo? Es una oportunidad única en la vida. Pueden ser 25 o 30 millones. Ahora con un policía pisándoles los talones. No hay muchos que sepan manejar explosivos plásticos. Seguro que preparan algo por lo... Tratan de dar... Es mucha pasta, pero el asunto parece forzado. Demasiado rápido, demasiado precipitado. El golpe de su vida. Ni sabrán lo que ocurre. ¡Es terrible la que haya saltado por los aires! ¡Dejad pista libre, chicos! ¡La leche! ¡Vamos, todos prisas! Creo que necesitáis refuerzos. Pensé que sería sencilla. ¡Quiero un nombre! ¡Dónde conseguiste el billete! Nos llevamos lo que queremos. Ese es nuestro oficio. ¡Quieto! Nos lo llevamos. ¡Gracias! ¡Es Trabaja! ¡Suscríbete! 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 Nokovite